¿Qué está pasando? Un nuevo tema, Juan Magán, María, un servidor María, María Pero no van a poder tenerlo ustedes en sus maletas hasta verano En España, primavera, verano, en el resto del mundo Te quiero cada día más María, María Salen Marco Rodríguez Yo no sé cómo explicarte más Pinchando En sesión 45 minutos de We Love S.R. con Marcos Rodríguez Este track, Juan Magán, María Yo te quiero, yo te adoro María, María Yo te añoro, mira, oye Yo te siento, yo te extraño No te miento Me hace daño cuando dices que no te quiero Cuando dices que no te quiero Que no te quiero Cuando dices que no te quiero Que no te quiero Cuando dices que no te quiero Que no te quiero Cuando dices que no te quiero Juan Magaña Juan Magaña En Optima FM Marcos Rodríguez Ya yo tengo mamá Ya yo tengo mamá Costa Rica Venezuela Panameña Mexicana María, María Yo te quiero cada día más Ay, yo no sé cómo decírtelo Que yo te quiero cada día más María, María Ya yo no sé cómo explicarte más Que lo que siento es verdadero amor Como pudiera comer ciencia Once a week at your favorite radio station Juan Magán at We Love Aceres You get a date of our artists and neutral Victor Magán, Rivero José Pop, Marcos Rodríguez Tony Martínez Neil Carline, José Delgado Baritra, José Benérico Jason Peguedo Que no te quiero Cuando dice que no te quiero Que no te quiero Cuando dice que no te quiero Ya yo tengo mamá Marcos Rodríguez Marcos Rodríguez Bellísima Oh, bellísima Marcos Rodríguez 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 Marcos Rodríguez